¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy en la calle buscándome, deja de pelearme más, dice que con otra estoy viéndome. Pues los problemas así en la casa llevan a una traición, caché, en conjunto todo, pues yo igual les digo mi idea y ahí Gaspar piensa así. Gracias. Ya tú sabes, la puta plativa. Un nominado, bueno, doble nominado también con X5, Gali, Gali, yo. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y esa mancará dónde la sacaste, güey? Mi mamá me la hizo, qué paja. ¿Iba a decirlo? ¿Y en serio? De verdad, increíble, hermano, qué talento, güey. Mi mamá hace una jugada impresionante, hermano. Es artista, igual que el hijo. Artista, igual que el hijo. Oye, y el hijo, como les comentaba, nominado a Mejor Artista Trap. Todos nos paquemos para que la güey tire para arriba, así que el que sea que gane... ¡Nike! Gracias a esa montaña hasta Gali Gali por la voz, ¿eh? Lo saqueo, ¿no? Gracias, mi gentecita. Gracias por el premio. Todos los temas eran súper buenos. Arriba la música chilena. Una bulla por la música chilena, mi gente. ¡Eh! 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 Mi hermanito Gali Gali, mi hermanito Piero Fori7, mi hermanito Flopa. Toda la gente que estuvo metida en el proyecto, en el video. Toda la gente importante, así que... Ya tú sabes, arriba la música chilena nomás, vamos todos para arriba. ¡Chichitumare! Muchas gracias, muchas gracias. No, no, ye. ¡Pfl eyebrows, New York, chichitumare, rudo! ¡Chichitumaare! ¡Chichitumare,等等! ¿Es Garigali o no, güem? ¿Me confirna? Pablo Me confirman si es Gali Gali O el ¿Quién te sabe esa persona anteriores? El enmascarado El rey El rey Ahí, si lo saquemos la voz Ahí está Flow Yakuza, Gali Gali Titan New York, el ganador X5, mejor canción Trap del año ¿Qué pasa mi gente? Junta de la Plus Oye, estamos vivos, finalmente Agua, Gali Gali Ahí está en New York, acá en la Junta Plus Gali Gali ¿Tienes el pelo largo Gali, mi hermano? Sí, me he hecho trenza Aquí primero me hice los rulos y después Me lo dejé crecer, nomás, hermano Al micrófono, mi hermano, que la gente está poniendo ahí que no se escucha Oye, la gente te está esperando ahí Hoy estamos de estreno hoy día a las 8 Tipo, está la gente comentando Mi gente, estén activos ahí Ahí igual a mí, somos como pana Mami, yo te cuido de la calle Esto pa' quitarnos la gana Pero sin dar muchos detalles Sí, ahí, sí, hermano Sí, el otro día grabamos el tema, ¿sí o no? No, grabamos el mismo Oh, el mismo tema grabamos con el Pablo ¿Los tres nomás? Pablo y el agua Sí, sí Oh, está bueno en vino Oh, todo bueno Quizazo Quizazo marino Epa, el líder, hermano El agua que ha tenido, digamos, entre comillas, su año de rookie Que le fue súper bien El año pasado ganó mejor artista de la TAP también Una categoría que tú también estuviste terminado ¿Cómo es eso de estar en esa instancia con amigos, hermano? Es que es bacán, hermano Porque es lo que espera de todo el trabajo que uno hace, hermano Y más si estáis con amigos Cuando yo era cabrón chico No me gustaba salir a trabajar o hacer mis cosas solo Siempre iba con un amigo Y ahora, no, no sé, como que era fome Es como irte a la playa solo Sí, es fome andar solo Y si tenías un grupo de amigos o gente que te apaña así Que es la misma bola que tú Y veis que está logrando cosas así De para ganar, hermano Hombre, los vemos juntos ahí Día por medio No, en el Gali casi siempre nos vemos Mi hermanito y de los primeros iguales en apoyarme Él sabe lo mucho que lo amo Sí, bueno, hermano 4G y el 5G 5G Pero nunca salió No, pero ahí lo tengo yo Yo quiero ahí Meter mano ahí Sí, hay que hablar de la Harry Está ahí ese tema ahí como en el olvido Sí, no, no ¿Y este cuánto? Sí, yo lo escucho siempre Yo lo tengo ahí Sí, yo lo tengo ahí Sí, yo lo tengo ahí En mi mente ¿Qué pasó, Gali? Una vez subí un TikTok De una vez que nos encontramos No sé si te acordás Oye Y justo ahí escuchando Sí Y justo ahí escuchando un tema Que a la gente le quedó, hermano Todo el mundo preguntando Oye, ¿cuál es ese tema? ¿Qué pasa? Sí, ahora viene Porque está en el disco Está en el disco Sí, son temas del disco ¿Cuántos temas tenéis? ¿Sabéis cuántos tenéis? No, hermano ¿Como una colección completa o algo? Como 200 Quizás ¿O esto? Por decir tus números Como 200 No sé, es mucho Este va, hermano Todos los días vamos Todos los días grabo Siempre se graba algo Sí, démosle la bienvenida Aca, mi compañero ¡Hola! ¡Por favor! ¿Cómo estás, Guayda? ¿Cómo estás, Guayda? No, apártelo aquí Estamos con tres artistas, Camis Que tienen muchos proyectos Digamos Y muchas cosas cercanas O sea, tú estáis de estreno Hoy día, hermano Sí, estamos de estreno Estamos de estreno A lo mío Es medio corte El corte del reggaetón Es como Ahora andan todos así Como en la bola de vacilar ¿Cachai? Sí, Guayda Todo vacila En España, hermano O en otros países El trap es el reggaetón ¿Cachai? El trap Se escucha en la disco Toda la gente vacila trap ¿Cachai? Y eso igual Nosotros estamos tratando de hacer ¿Cachai? Que se masifique Igual Convertirlo más en una cultura Sí, porque Al final Sí, al final Es música igual Que uno puede escuchar No tiene No tiene que necesariamente Ir a la disco A bailar puro reggaetón Sí, guayda Están un poco aburridos Del reggaetón No, no me aburre A mí no me aburre Pero Igual De repente Hay que cambiar Cambiar Refescar el oído Igual siempre he tenido Gali, por ejemplo Melodías que igual son distintas Hermano Es súper, digamos Diverso a la hora De hacer música Sí, bueno Tiene un tono cantadito Pueden meter ciertas melodías Que suelen romper Con la estructura Que es la típica Que se suele escuchar En ciertos reggaetones En ciertos timbos Lo que sea Puta Yo siempre trato de Trato de Evolucionar Hermano Ir evolucionando siempre Y ir Descubriendo Mi talento Lo que tengo dentro Pues hermano Es así ¡Fua! Quizazo Está grabando Está ahí atrás Está ahí atrás ¿Se acuerdan Para el primer Twitch Que hicimos de hecho En la Junta Blue Hermano El primero Estábamos abajo Aquí a ver Estábamos abajo Sí, hijo Con el palpi Y previaron El X5 Hermano Sí ¿Se acuerdan o no? Y ahora Vamos a los 7 millones Vamos a los 7 millones Con ficha y todo Ganó Con ficha Toda la bolada Hace cuánto ¿Hace cuánto Usted se conoce Hace rato Hace rato Antes de pegarlo Sí O sea Estábamos como recién Estábamos recién Estábamos recién Empezando a darle caña Los conocimos en mi estudio Grabamos un tema Un drill Grabamos un drill Sí, grabamos un drill ¿Qué está ahí? Un antiguo Verdad, grabamos un drill El primer drill de Ita en New York Y Gali Gali ¿Cuándo todavía no está Pero no? No, ahí está todavía Está todo guardado ¿Era con pistas de YouTube? Sí, yo con pistas de YouTube ¿Cuándo estábamos ahí En esa balada De las pistas de YouTube? Fosazo Estamos caminando El remix El remix más brígido Oye, esa hueá ya ¿Toy existe entonces? Oye, por hermano Que yo quiero hacer Una guada brígida Le damos un meo corte Le damos un bico Sí, por hermano Hay que hacer una guada brígida ¿No tienen un papel? ¿Pero está ahí hermano? Sí, por hermano Estoy esperando Que manden voces Y esa guada de mora ¿Vos, por hermano? ¿Tiene un bico? Sí, hermano Sí, por Y lo malo Igual viene, hermano Lo malo El remix también Es que todos tienen Cosas que hacer Y yo lo entiendo No, compadre Tienes que mandarnos ¿Cuántos artistas son En total Para el remix? Ya, si no mandas ¿Cuántos artistas En total para el remix? ¿Cuántos tenís contactados Ahí para el remix? No creo que seamos muchos En el Bicoot Yo creo que vamos a ser Los mismos tres Y dos más Bueno A mí me dijeron Varios nombres Para ese remix Sí, a mí igual Pero teníamos Uno ahí Que están ahí Listos Pero Pero Cuando se sabe todo Después como que no funciona ¿Y para lo malo? Para lo malo Tengo Uno confirmado Que es mi hermano Que es J.C.Reyes Mi hermano Eso lo cerraste Llevando fiesta a España No, o sea Que nosotros siempre hablamos ¿Caché? ¿Pero qué tal Esa experiencia en España? Porque caché Que estuviste como un mes Sí, pues yo me quedé más Por los cabros se fueron A mí se me perdieron Mis papeles No, porque igual Tenía más cosas que hacer Y obviamente Me quedé a hacer Mis cosas Por acá Ahí aprendiste un poco Me imagino de la cultura De allá Sí, hermano Ahí todos Todos los gitanos Ahí en Sevilla Me gusta el dembow Aparte que ahora Están haciendo otro tipo De dembow Sí, el nuevo El dembow El nuevo El otro día Grabamos un dembow Con Quintas Con Quintas Y rico Y el Simón ¿Simón la letra? Sí Y vos Para que vayan Todo ahí O sea, uno de los singles Del álbum, ¿no? Sí vos Uno de los primeros temas Que estoy trabajando Oye, ¿tenéis fecha Para el álbum? Me falta Que me manden las voces Y ahí yo Termino Ready Ya, pero no tenís Más o menos Para la gente Que lo está esperando ahí En octubre Yo creo Puta, quiero sacarlo Lo antes posible Pero es que Me tienen que mandar Las voces Apúralo Allá vos pongan Dios ¿Cuántos temas va a tener Más o menos? Son diez temas Diez temas Son diez temitas Le puse la retro Con la Supreme ¿Qué? Me puse la retro Con la Supreme Sí, tenemos Tenemos un temita ahí Con el agua y el nene Un tema con el Itan Es que ahí va Va para el álbum No ¿Va para el álbum? Sí, va para el álbum Ah, por eso El Itan El Pablo Jotá Tengo Ya tú sabes Al Simón Al Nixi de España Quiero meter a J.C. Reyes también Que ese es mi hermano Puro maldito culo Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Ah, take off Take off Que padeca de mi papá Mierda Oh, take off Ahora mi sangre ¿No querís ya? Ah Un score mi rey Un score Guateo, guateo Un score mi rey Una espalda Con palta, con palta, con palta Con palta, con palta, con palta ¿Es igual una emoción o no? Una maniática Tico de pata Una psicópata maniática Le gusta al maniático Una psicópata Una psicópata Le cuépele ese culo Una psicópata Cuando vi ese peluche En cuatro Una vaina exótica Le cuento las posiciones Que tuve en el pueblo La doblabas En el clóset Guau que acróbata Ay Ya tú No dejamos el trap atrás Nosotros somos chavos La verdadera trampa Siempre se vuelve el trap Siguió todo, 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 todo Todo, hermano Todo el movimiento Yo estudio caleta la música De todos los estilos De todos los tipos De todos, hermano De todos, hermano De todos, hermano De todos los géneros Toda la guasa La sensación que hay visto En la nueva escena, hermano De cómo se está conformando En verdad en la industria Hoy en día Porque igual ya está distinta Desarrollado Está un poco más Sí, po Hay artistas que son Poco conocidos, hermano Que tienen el meado talento, hermano Que sí De allá de la casa, hermano Los que conozco yo Está el Jean Paul ¿Qué más, hermano? El Ubel ¿El Piero igual es de tu...? El Piero, sí, po Sí, po Pero el Piero ya está Está consolidado Ahora viene Seguimos joseando Que yo, el Montana Y el Piero También nos va a robar lo más Del disco Está pegado ya, po Por Tistoco, ¿no? Es que el Piero El Piero, no sé, hermano Ese Piero Harta gente lo sigue Y le gusta su estilo Sí, es bacán ese Piero ¿Qué único ese Piero? Es único Sí, po Si ganaba el X5 Gracias a Dios Ese Piero se la robaban Con la media fe De que íbamos a ganar Porque es el medio Atrap, hermano Así que nosotros Llevamos con la media fe Pero obviamente Sin desmerecer a nadie más Pues qué sé Pero con nosotros Nosotros No sé No se anda jugando No Y aparte el Ploppa Ganó también mejor Ploppa Y el agua Buen ahí Artito Toda la La mesa de nosotros Ganó Ganó Todos los premios La mesa de nosotros Y iba pasando ese día Un tan grande Y yo a Gaspar Y yo Y dije Una limusina Y dije ¿Qué? Sí, po Justo iba a ir pasando Y salió ahí Su entrevista express Sí Homero Corte Ese día hablamos Y me dijiste Claro que había nacido Tu hija hace poco Y que está ahí Bien Obviamente enfocado Sí, por hermano Es que igual Hay que estar ahí presente Obviamente Por hermano Si igual Yo quería puro ser papá Y cuando nació Yo quedé loco Por hermano ¿Cómo ha sido la experiencia Esta hora? No Me tiene como loco Hasta que puro hable Tiene un añito ya Con el 14 de febrero Lo cumplió Ah, ¿verdad? Que nos contaste Sí, fue el 14 de febrero Puro amor Voy a celebrarle el añito A lo matón Hay planos de niños Que ponen puro marcianeque Más reconocimiento Más visibilización Más hermanos de la Roma Son mi hermano El otro día estuve con el Draco El X5 dejó la vara muy alta Así que Era Era así Así que para que la gente sepa Que ya No se van a mostrar Nada más de Glocks Nada más de Son de juguetes Sí, en todo caso Sí, son de mentira Ya De mentira Igual nosotros ya Ya pensamos todo eso bien Porque es que igual Es un proceso pelado Sí, es un proceso Es parte del trap también Por hermano Si es para qué Por hermano Si la calle De culé hasta encerra Madre Pero ahí estábamos tirando Para arriba En Chile todavía está muy Muy legal la calle Con la música Sí o no Y hermano Qué puro salirse De todas esas hueás De todos los malos Por familia Igual por hermano Tenemos nuestra familia Que hay que Hay que hacerlos millonarios En breve Hay que hacerlos millonarios Por casi Nosotros nos vamos a ser Todos millonarios Juntos Millonarios juntos Millonarios juntos Dicen Tienes que tirar Patofeo con el MJ Un temita que se filtró ¿Abre el video wey? Sí Ponlo al micrófono Sí Un gran video Lo grabó el Samo Samo Colaboraciones Otras colaboraciones La semana pasada Sacaste viendo con Rocco Con el Rocco Hacer en este Sacado uno Con el En el punto 40 Bailita igual Bailita el Cris No, bacán Por hermano mío Bacán Por Lima también Con lo malo Por ejemplo No, bacán El poli Igual Tiene cualquier trayectoria Igual que el Pablo Es difícil Igual ha conversado Con este De esa huevo ¿Cachai? Porque yo igual No soy tan Corte de Tik Tok Pero igual Yo quiero meterlo En la volaria Que se metan En la volaria Nos vamos a activar Los brígios Sí 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 ¿Sabes que yo era cierro Como Acqua Tik Tok Y ahora Empezaron a ir de pana Esa hueva fue un crossover Igual pues Ibal Donner Y ahí vos Y yo Lo pasamos bien Sí Lo pasamos bien Oye Y a ti ¿Tenía algún tema favorito tuyo? Está Without Lies Without Lies se llama Después de mami Nos test ¿Qué algo vamos a hacer Ahí con el King Savage Que estábamos metiéndole mente Cuando estamos grabando Con los cabros Ese día grabamos Había un barbero Había un barbero En el estudio ¿Cachai? Y este culiao Le quitó a la máquina ¿Dónde le quitó? 15 minutos 15 minutos Se fue fresh Se fue calvo Se fue pelado Se fue pelado Pero le quedó ficha ¿Le cortó hasta el cotazo? ¿Verdad? Sí Es que Puta Yo no se pierde la técnica Hermano Si yo estuve ¿Tú maquinitas en la casa o no? Eh Sí Pero ni la cupola ¿Cuál del gali? La primera La primera Épica esa Me llama a tu mina Quiere que se lo encaje ¿Qué le vaya a ¿Qué querís que te diga? No porque yo no soy nada Tan negra Por eso digo Le digo que no Yo tengo una garrafita Eh Había que meter la reina Sí Era completa la wea La gente No consume tan largo Los temas hermano Cada vez está tratando Como que es maravilla De acortar Es que la vida está rápida Yo creo que la mano Hay que hacer temas Que no duren tanto hermano Eso hablábamos con el El tiempo de tu vida Siete minutos Pero ya haciendo un tema Que dure tres minutos Máximo así O dos minutos y medio La gente dice Oh Hay que volver a escucharle ¿Qué reproductores Vienen ahí Que bueno Viz cayó obviamente Hay todos los que conocemos Hay varios ¿Sabes Screamly? El Screamly El Screamly El Globo El Globo Ya todos saben Que va a Pablo Feliu Pablo Feliu hermano Yo digo Pablo Feliu Hay uno que se llama MPM Hay de repente Situaciones que uno Conoce a alguien Graba un tema Y después como que Es como para hacer el tema Pero nosotros nos vemos siempre Nos vemos siempre hermano Yo voy para la casa de Lita Estamos ahí Compartimos Nos vamos a la playa Si no vamos a la playa Nosotros nos subimos Porque aché Es que no No estamos pendientes A las redes No Estamos ahí En un ambiente así De pana No para la tele No para la tele Ni siquiera Así trabajando Así de pana Y obviamente Para trabajar con los que Uno se siente bien Llevo sangre Estaba por favor Improvisando No yo me la craneo Más que yo Mis letras son Si hermano Yo la pienso caleta Mis letras Por eso Me gusta improvisar Porque De repente Uno Tónico herencia Igual Si Bocas ahí Y a mí me gusta charrer No me gusta charrer Porque Uno 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 Tres No me gusta charrer No me gusta charrer Yo la pienso caleta Y Y yo la vivo primero Para contarla Bocas ahí El flow Es el pelico Como vuelto a hacer un tema Como que Y si Esta línea Y volvemos Si Siempre De repente Escribo un cuarto así Y después Lo que escribo después Siento que no No pega No Ya Bordo Tono Y yo de repente Igual Hay caleta Temas que yo he grabado Que han sido como Lo que Lo que se me ocurre Lo voy tirando al tiro Pero igual Obviamente Tengo que pegar En el celular No lo escribo Lo tiro todo No más Igual hay que meterse La bola de uno Igual Esta voy a requer De cualquier trabajo Por hermano Independientemente De lo que haga uno Cualquier trabajo Hermano Si La gente no lo ve Pues cree Que La gente piensa Que uno es artista Y Va pa' Va pa' todos lados Vacilar Que todo es gratis Lo que no sé Hermano Mi vida Mi vida es como una película Culiada Compañero Una película Fuera de la música Es como Ya escribir un libro Hermano A la vida Porque es brígida Mi vida Compañero Pero seguimos dándole Si a mí me gusta Carles del arte Hermano Yo dibujo así Brígido Me gusta pintar A mí me gustaría ser director De películas de gánster Sí No sé Para mostrar la realidad Igual Yo tengo eso En unos planes ahí Mejos peliculones Estaba pidiendo al Marlon Para salir en la En la serie que hizo Sí Queremos hacer una película Sí Queremos hacer una película De gánster Denle corte Denle corte con eso Si yo tengo ahí En mente Hacer una película Hermano Yo lo tengo ahí Pensado hace rato Así que Ojalá hacer de todo Porque igual es una inversión Falta que Netflix Se ponga bio Netflix que se ponga bio No Netflix Actívate Alguien que quiera Hacer una película Hermano Alguien que tenga Unas cámaras Vamos a actuar Alguien así Un equipo que tengan Tres cámaras Sí Como que se acabó No entiendo En qué olas Igual hace mal Leer esos comentarios Hermano Hermano Te digo una hueca Me pasó el otro día Escuché Tenía una solicitud De mensaje Un audio De una cuenta Así que no tenía Ni seguidores Perfecto A pescarte Puros balazos Puros balazos Te vamos a matarte Gali Gali Después Yo lo dejé ahí Nomás Porque No le doy mente A esa hueca Después Me mandó el mismo mensaje Oh lo siento bro Estaba Estaba volado Discúlpame Así es la gente Qué fin Imagínate Me hubiese picado Choro ¿Cuál es el problema? Si fuera un picado Choro Después esa hueca La puede grabar Y puede salir así En la tele Y esa hueca Para el barretín A mí no me gusta esa hueca Que la gente Tira la vela Brígida O sea A mí no tanto Pero me han llegado Comentarios Etero acuáticos Ni siquiera Así como que A mí me de rabia Ni siquiera Le quise preguntar ¿Qué es eso? Yo lo escuché así Y después al otro día Me dijo Colpe perdón Me dijo Perdóneme mi sangre Está volado Lo que más me gusta hermano Que me digan Gracias por tu música hermano Yo he estado comiendo Yo he estado comiendo Así en el mall Y yo igual no le doy color Yo de repente Me he regalado cualquier plata Si regalo Este El otra vez Se enojó No, ya Le está regalándole plata A todos ¿La boleta? Un evento El otro en Renca Y yo andaba ¿Cuál es el cariño De la gente? Por daño Tenía puros naranjos Y por mano Así O sea Está activo Pero no No tan bríjaro Y que Sentir el cariño Que sigue intacto compañero Me pasa nada Me pasa nada Es que me pasa una vez Regale zapatillas Regale gorro ¿Sabatillas? Una vez me dio un comentario Primero tenía hartos mensajes Y decía Bacán caligari Me gusta tu música Igual Hermano Me mandai un saludo Después Oh esa boche Tu madre va Después hermano Oh disculpa hermano Pero me podís mandar un saludo A la alianza O regala un cigarro Y yo No Yo quedo loco igual Porque la gente No sé Qué guapa Estamos su médico Estaba entero Yo he trabajado Caleta mi música Todo este tiempo Y yo siempre estoy grabando Pero siempre trato De mejorar Mi estilo de música De no sé Como experimentar Igual En la música Pero No sé hermano Harta música buena Ritmo 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 europeo Ritmo rígido Hermano Que aquí no se escucha El chile Hermano Eso ¿Te gustaría irte para afuera En algún momento? Obvio hermano Si por eso yo estoy Yo hago siempre ese estilo De música Porque yo Obviamente Yo amo a mi gente De aquí de chile Pero yo Quiero expandir mi música Y siento que Afuera Afuera En la mano Por mano Si afuera Está todo Afuera no van a entender Un chuche de tu madre O quizás lo hacen Pero Igual No sé Yo igual trato de Igual Yo meto el Spanglish O utilizo Utilizo de repente Jerga Dominicana Hermano Que a mi me gusta O cual Cual te gusta Creo que Esa hueá me gusta Rular Tamativo No sé Varios Puleventos El Pablo ¿Y a ustedes cabro? ¿Qué significa el Pablo? El Pablo Yo lo conocí La primera vez En un evento Que nos invitó Que hizo Allá en Puente Alto En una población Afuera de una casa En el barrio Afuera de una casa Estamos parados Cantando arriba De un parlante Y él se puso La polea Y acusa Y dije Ya Este es mi sangre Y después Ay una guía Para el gali Y yo dije Uy Mío Corte Y ahí Full Full leal Full leal Ese culiao Nosotros igual El Ponte El otro día Me dijo Oye ¿Dónde estáis? Trabajemos Trabajemos Tengo esto Vamos Ya Ya Al toque Estaba haciendo una guaya Y ya Vámoslo Al toque Vámoslo Y Ponte Cuando salió el Biscut Me lo habían mandado recién Y yo nunca había escuchado Esa guapo Que se Yo no había acordado Que lo había hecho Y me lo mandaron Me dijeron Mira lo que encontré Y yo justo estaba En el estudio Estaban todos Que se Pero nadie estaba grabando Y le dije A Harry Oye Harry Mira Y después Justo venía entrando El pueblo Y fue Oye Yo Lo amo a Galeta Lo amo a Galeta De mañana y pronto Así que Hacer una Una película Lo amo a Galeta